Son los 12 eventos que queremos comentar, ojalá nos ayuden a correr la voz. Y en fin, sin más preámbulo, le doy la palabra al ingeniero Ocampo Torre. Buenos días. Así que nada, muchas gracias a los organizadores y muchas gracias a todos ustedes por interesarse en ese tema que yo creo que es vital para todos los mexicanos, de todos los niveles y en todas las actividades. Así que el señor Gerardo Moroña referencia a mi libro. El libro lo editó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y creo que es un poco difícil de conseguir, aunque tiene una librería en Ángel Urraza y Concepción Beste y algo por el estilo. Ustedes pueden hablar a la universidad. Pero el que quiera una copia en CD, yo se la obsequio con todo gusto. Nada más que necesitan decirme en mi correo, soy culano de tal, dígame cuándo puedo pasar. Yo les mando la dirección y todo y pasan a mi casa por él. Desde luego que lo único que tendría que hacer al reproducirlo, si lo van a reproducir, es pagar los derechos de autor, que son los mismos que me pagan la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Cero pesos con cero centavos y cero por ciento, y el liga quince por ciento, quince por cero, que también da cero. Al contrario, para eso es, para que se distribuya los más. Mi correo, el que quiera tomarlo es OcampoTorrea arroba terra punto com punto mx Repito, OcampoTorrea todo junto arroba terra punto com punto mx Con todo gusto, y para eso es. Bien, el libro fue escrito hace ya tiempo, pero las cosas fundamentales, pues, siguen siendo fundamentales. Bien, yo trabajé treinta y dos años en Pemex, y les hago esta aclaración porque dependiendo del sector en donde uno se mueva, pues, enfoco uno de los problemas con ese, sobre todo con ese cristal. Y ya ven que, don Salvador Díaz Mirónico, que todo es, según el cristal, el color del cristal con que se mire, pues, yo lo vi desde el punto de vista profesional de un ingeniero químico de la UNAM, que trabajó treinta y dos años, pero tengo además el antecedente de que en mil novecientos treinta y ocho, el dieciocho de marzo, mi padre, que también era ingeniero químico, también del UNAM, este, lo llamaron, igual que a muchos ingenieros químicos, a sustituir a todos los ingenieros extranjeros que se fueron con la expropiación. Entonces, cuando me sacan análisis de sangre en lugar de glóbulos rojos, me dicen, oye, ingeniero, usted tiene octano número o tanto. Este, o sea, la tradición familiar desde el 38 ya es, es petrolero. Quiero también hacer, aclarar que en petróleos mexicanos hay tres áreas fundamentales, pero que son muy distintas. El área del, el que descubre la posibilidad de que haya petróleo, y ese es el reino, profesionalmente hablando, de los ingenieros geólogos y todas esas carreras afines. El que ya una vez descubierto y lo saca, que es el ingeniero petrolero, y el que ya una vez, es reino de los ingenieros petroleros. Y estoy hablando, reino técnicamente. Y cuando ya el petróleo sale y se convierte en cosas útiles, plásticos, pintura, medicinas, etc., pues ese es el campo de los ingenieros químicos y profesiones aledañas. Bien, el problema de presentar una plática como esta es que, como les decía yo aquí a don Gerardo, que, caray, si nos ponemos a platicar a profundidad del petróleo, pues empezamos ahorita y en el año 2030, seguimos y no terminamos. Todo va a tratar de enfocarme, pues, de lo que creo que es más importante y que está un poco más de actualidad. Pero, pues, a veces me rebutaré a los antecedentes. Yo creo que lo que está ahorita, el consciente colectivo, pues es la famosa privatización y la reforma que viene. No las conocemos, pero, porque no han sido publicadas, no las conocemos en detalle, pero si alguien graza como pato, camina como pato, tiene pico de pato, nada como pato, y tiene cola de pato, pues es pato, aunque no lo haya uno visto. Y así esto, ya ha dado muchos indicios de que quieren privatizar. ¿Qué cosa es privatizar? Porque le tienen mucho miedo a esa palabra que está profundamente arraigado en el colectivo, en las mentes de todo el pueblo mexicano. Y no quieren admitir que su propósito es privatizar. Bien, privatizar, según el diccionario, es pasar del ámbito público al ámbito privado cualquier actividad, cualquier sector productivo, cualquier cosa. Entonces, se puede privatizar sin vender un tornillo. Es lo que han estado diciendo. No vamos a privatizar. Privatizar no es sinónimo de vender. Se puede privatizar sin vender un tornillo. Pero se privatiza el sector. Entonces, eso es lo que intentan hacer. Y ya de entrada está mal, ¿verdad? Es decir, ¿por qué no llamarle al pan pan y al vino vino? ¿Por qué no llamarle por su nombre? Queremos privatizar y dar los argumentos. Yo creo que no lo quieran hacer así porque saben que el pueblo mexicano rechaza las privatizaciones. Y por el otro lado, pues caramba, yo no he encontrado ni he escuchado argumentos realmente sólidos que justifiquen una privatización. Es decir, dejar eso en el ámbito privado. Si fuéramos gringos o franceses o ingleses, bueno, allá las condiciones son diferentes y probablemente nosotros mismos diríamos, no, está bien. Al contrario, aquí no hay que permitir al Estado que... Pero nuestra historia es completamente diferente y creo que las cosas gubernamentales en cosas estratégicas en países débiles como lo es México, la forma de defenderse de los intereses mundiales muy fuertes es el gobierno. Y si no, pues ahí tenemos todas las privatizaciones realmente que han dado para el país. Miren, privatizamos los ferrocarriles. ¿Qué dio? Nos prometieron que se iba a hacer una red. Hay que leer los periódicos de aquella época. Una red es terrible. Bueno, íbamos a hacer la maravilla del mundo. Pero usted no se ha construido un kilómetro más de vía. Desapareció el servicio de pasajeros. De las empresas mexicanas que producían carros de ferrocarril y accesorios para ferrocarriles nacionales de México, muchas de ellas desaparecieron o se refugieron. Eso, pues, para un inversionista puede ser muy bueno, pero para los mexicanos fue pésimo. Quitaron puentes de trabajo. La única ventaja es que creo que el que privatizó se siente en el Consejo de Administración de los Railroads, de los ferrocarriles americanos, señor Sevilla.